Y este es nuestro hotelito en Pushkar, cama doble, ese pedazo de lavabo, y lo mejor de todo, el jardincito, con su humaca. Aquí es donde desayunamos cada mañana, y comemos también, tomando el solete, y allá al final está la piscina. Fijaos que piscinita hay, lo que pasa es que ahora hace, pero es que te paga para bañarse. Mira la piscinita.